y bueno señores comenzó la gira más exitosa en los últimos dos años tres años no la mentira la gira más exitosa de este año 2024 ya carol y porque no tampoco ponernos y que a pensar que quien hizo gira no 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 la gira más exitosa del año 2024 señores acaba de iniciar y vamos poniendo por esta vía vamos a hacerlo de esta manera para que todo el mundo esté a la expectativa no hay una gira más importante ahora mismo la industria que no sea la de carol g en el primer trimestre de el año 2024 que inicia en el día de ayer inició en el estadio azteca conejo jota el estadio donde también se va a realizar una fase importante del mundial de fútbol de la fifa 2020 26 26 28 no no va a ser este 24 no estoy en el aire con la fifa y ahora mismo va a estar ahí dentro de los estadios que se van a utilizar para la fifa para el mundial de fútbol está el estadio azteca está el de monterrey y hay otro en méxico no me acuerdo porque se van a utilizar estadios de méxico estados unidos y canadá ok se van a manejar ahí este mundial pero bueno carol g inicia de esta manera llenando de energía el estadio azteca señores vamos a poner por ahí las imágenes de cómo estaba casa llena reventado esto parecía ahí qué sé yo un concepto de pico no hay macu de verde coño loco es fuerte oíste de pinga y en esa vaina y lo que si llenaba toda la capacidad que tienen hablando de un mal de gente ahí es metido la reina tú lo dudaste no no es que yo lo pero pero señores parece que el conejo rd duda que la bichota pudiera haber llenado el estadio azteca inaugurado el 29 de mayo de 1966 está derrumbando hay que remodelar eso ahí claro claro no 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 porque eso está desde el 66 maestro viejo ya es un par de años cumple 100 hay que darle su refresh su lava de cara tiene capacidad conejo para 83 mil 264 almas sabroso sin incluir el espacio del terreno que posiblemente carol g en el estadio azteca que ya tiene tres fechas ayer hoy y mañana estará presente creo que son tres son cuatro tres 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 acabó de leer que fueron tres tres viernes y sábado entonces vamos a decir que carol g estaría postrando en este lugar aproximadamente 200 mil y pico de personas algo así 230 200 40 mil personas casi un cuarto de millón de personas en tres noches en tres noches un solo país que lo impresionante de estos señores que atención la gente de méxico que está aquí déjenme un comentario que otro artista ha llenado esos tres veces hay ser importante saber bueno está interesante porque uno lo puede llenar cualquiera ahora tres veces el estadio azteca tres noches consecutivas es sold out como se llama verdad como se dice esto hay que tener creo que hay que tener más que ovario que tener grano bueno lo que no pesa más que lo vale un romeo digo yo no no creo no tú no crees un mismo luís miguel vamos a poner la gente de méxico que artista que artista y ponga una banderita de méxico si usted fuese usted va a usted está en espera para ir entonces mañana o hoy idea que se está grabando este contenido pero lo impresionante de esto no sólo es que es en el estadio azteca conejo sino también la euforia de la gente en méxico con estos conciertos de carol g sí sí carol g va a pasar este mes prácticamente febrero méxico increíble o sea ella tiene ahí y después se va creo que para monterrey de áucalo bien creo que el méxico es el país con más ciudades dentro de este calendario de la gira se gozó se sudó se vibró muchísimo con carol vi gente comentando de que que carlos con tanto dinero que con tanta con tanta producción que le dejaron las mismas ropas de los conciertos de 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 del del año pasado bueno desde el que se hizo allá en eeuu en eeuu la gira es el concepto de la gira es exacto pero la gente no entiende señores es que para los conciertos para todos los conciertos los artistas tienen un closet tienen un walking closet ahí una vaina un vagón claro un camerino móvil si es para que ellos utilicen el estilismo que se preparó para eso eso es organizado y todas esas prendas de vestir de carol g no ahora jota en un momento de la vida van a formar parte de un museo de carol desde luego que sí tienen que estar la vestimenta que carol y utilizó pero mañana será bonito aquí está me entiende entonces la gente estúpida bruta no entiende lo que la gente lo que me dique hoy con tanto dinero que tiene porque no usa otro tipo de ropa la misma ropa desde desde el año pasado coño pero ese es la vestimenta ahora usted sabe quién hizo esa vestimenta carol y también es verdad cuando costó esa vestimenta carol y yo lo que te digo es que ahí se ahí se levantaron unos millones feos en el en la primera noche se generan no claro claro con ellos hay uno cuarto ahí oíste carol y se va a llevar una valija de méxico realmente bueno pero yo te digo algo es justo y necesario y bien merecido porque ella trabaja para esos retractores que dicen que por qué no se cambia el vestuario la pregunta del millón se veía bien claro entonces como se veía bien ella puede utilizar porque ya tiene la cuerpa señores entonces carol y arrancó el 8 en el en el estadio azteca y déjame ver porque ya tenía otro que este fue el viejo estos son los viejos vamos a buscar aquí la lista de la lista de los conciertos de carol conejo j para no hablar baba en esta parte oye mientras tú busca la lista yo voy a contar o voy a comentar que tú sabes que méxico es una ciudad es un país sumamente inmenso y mucha gente el alto índice de delincuencia ya es catastrófico luís y al parecer a las afueras del estadio azteca la policía que gracias a dios estaba ya en la custodia si detuvo a varios a varias personas que estaban con armas ilegales de delincuenta eso tú sabes pero preparándose para tratar lo que sería claro abusadores a personas que van a disfrutar del concierto de carol y y estos rastreros de quintas que no les gusta trabajar amigos de los jenos tú sabes pendiente de atacar no no con eso que cree como lo ve bueno yo lo veo excelentemente bien esa plaza es una de las plazas más lucrativas y no es ahora mismo la más lucrativa porque es el que se pega en méxico se salvo económicamente se salvo porque a la hora de hacer conciertos y conciertos como esto que no todo el mundo que lo puede hacer estamos hablando de que tú vas a lucrarte quizá como tú tú no te puedes lucrar en ningún otro país oye entiende méxico tiene un mercado es un público cuando se apecha se apecha de verdad escucha aquí ella está para dar pautada la primera se cumplió que fue ayer 8 de febrero en el estadio azteca el 9 de febrero estadio azteca el 10 en el estadio azteca y hace pausa el 16 regresa a monterrey el 17 monterrey el 23 en guadalajara y el 24 guadalajara y va a pasar febrero entero ayer méxico en méxico en méxico que es importante conejo que los precios comiendo tacos y vaina bueno tacos tamales los precios de carol según tengo entendido van desde bueno aquí aquí lo marca como dólares desde quinientos desde quinientos cuarenta y nueve dólares a nueve mil dólares coño una feria loco o sea según lo que dice aquí viene de nueve mil dólares si hay otro a no pero te perdonó sí 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 mismo desde quinientos nueve mil son los más grandes en el área de de cancha que es abajo terreno van desde mil hasta siete mil desde mil quinientos hasta siete mil pero que yo con eso estoy coronado y donde uno puede ver los calantes los calantes de carol y te hace así te tira el sudor si nueve si tú tienes sudor así la baba de carol y te cae adelante de ti ahí esa es el precio más alto que es el que está estipulado en nueve mil seiscientos veinticinco dólares medio millón de pesos todo lo que esta gente de tuve adelante carol y carol y le va a tirar el sudor que que huelen el perfume de carol hay que tener nueve diez mil dólares no la rica la gente de los para la entrada jota exacto más el consumo interno es el consumo este mete son veinte mil dólares un millón de pesos una noche que tú sepa con él pero eso es normal porque artistas locales aquí hay gente de mano sabe la mierda que hay que hablar que va a ganarse un millón de peso hermano mío pero venga acá pero venga acá compadre pero está bien pero que lo tiene lo puede pagar y si es un fan real lo paga y creo que carol y lo merece por eso que te digo si lo merece o no hay unos buenos millones generados pero pero recuerden algo que estamos obviando algo recuerden de que es algo planificado que usted tiene la oportunidad de hacer un ahorro de planificarse con tiempo está desde cuando carol y no sé si esto fue de diciembre o antes de diciembre antes de diciembre tú tienes tres meses para coger dos sueldos y tirarlo a una esquina y una alcancía y planificarte hace un lío hace un lío pero mayormente la gente que va ahí tiene su cuarto sí sí hay gente que espera también estos conciertos anualmente hacen un plan de ahorro para hacer su gusto si entiendes esas son las vacaciones como gente que se da su resort sus vacaciones su por aquí su por lo que sí sabemos es de que carol y comienza con esta gira en méxico y lo que se puede decir lo que se puede hablar de carol y ahora mismo todo es positivo todo es en la manera en cómo se está desarrollando y se va a desarrollar esta gira esperamos también de que ya lleve invitados a los señales no porque eso es parte de la canción que se esté cantando en el momento que va de acuerdo a la música que se está cantando ok a peso pluma tiene que llevar para allá a peso pluma también puede ser uno o dos peso pluma que de ahí me entiende puede salir de ahí una becky g también puede salir me hay también una naiz que es en monterrey porque creo que que anaiz vive en monterrey porque el esposo haya disfrutado puede haber sorpresa puede haber sorpresa que nada la gente de méxico déjenos ahí su comentario ponga su bandera méxico que viva méxico que está disfrutando en este momento en la gira iniciando la gira de carol g en este país tan bonito tan bello que mucho notado también a la cultura latina en lo que es la música el arte el deporte con el jota si a méxico se merece eso y más ya lo sabe durísimo seguimos acá está en el canal de luis cho vamos allá